Así se los comparto después. Hoy vamos a ver, como les decía, un poquito acerca de llaves primarias y las llaves foráneas. Lo que normalmente conocemos como el primary key y el foreign key, ¿verdad? En la actividad anterior, pues, en el video anterior les explicaba un poquito acerca de las llaves primarias y también sobre, en este caso, la parte del identity, que es un atributo de las tablas. Ahora, una llave primaria, en este caso, nos va a servir prácticamente para utilizarlo como un identificador dentro de nuestras tablas, ¿verdad? Estas llaves primarias a la larga, pues, son muy importantes porque nos permiten, de cierta manera, organizar de mejor forma todos aquellos elementos o la información que nosotros vayamos a ingresar dentro de nuestras tablas. Aquí voy a cambiar eso que le puse y llevé. Entonces, varios aspectos importantes y reglas que nosotros debemos considerar a la hora de estar trabajando con las llaves primarias es que, de cierta manera, una llave primaria nos va a servir para identificar, de cierta manera, unívocamente cada registro de la tabla. Es decir, esto nos va a permitir a nosotros tener un registro que no se duplique, ¿verdad? Entonces, por qué van a estar indexados, de cierta manera. Y al estar indexados, pues, eso nos permite a nosotros mantener un registro y evitar de la manera lo posible los duplicados dentro de esos registros. Entonces, ahora, no necesariamente me refiero a los demás campos, sino que a un campo principal. Y en este caso también nosotros podemos aplicarles, como les decía, el atributo identity y eso va a permitir que se generen los números automáticamente. Es decir, voy a empezar a generar un registro, uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Y dentro de esos campos, de esos registros numéricos, a la par van a estar asociados los demás, en este caso, elementos de los registros. Cuando nosotros definimos la primary case, debemos considerar también que no podemos tener nulos dentro de esos registros. Ese es otro aspecto importante. El campo considerado como llave primaria no debería permitirlo. Ya que si nos lo permitiera, entonces prácticamente nosotros no habríamos definido una llave primaria. Y eso el mismo sistema nos lo va a marcar como un error, ¿verdad? Si vengo yo y creo una tabla sin la llave primaria, lo que está pasando ahí es que simplemente creo una tabla y no he aplicado ninguna de las reglas de normalización. Ya vamos a ver eso más adelante también. Las reglas de normalización. Pero la primera regla de normalización consiste en que nosotros generemos, en este caso, una llave primaria a la tabla con la que estamos trabajando. Porque eso va a permitir que todos los demás registros estén asociados a un campo primario o llave primaria. Entonces hay una relación ahí directamente entre cada uno de los atributos de nuestra tabla y, en este caso, la llave primaria. Otro aspecto que debemos considerar cuando estamos trabajando con tablas y llaves primarias es que dentro de una tabla pueden haber más de una llave primaria. Es decir, yo puedo tener dos, tres llaves primarias y a eso le vamos a llamar nosotros llaves compuestas. Porque quiere decir que esos elementos, de cierta manera, vienen a tener prioridad dentro de nuestra tabla y nos van a servir para diferentes, en este caso, relaciones con otras tablas. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Otra cuestión que debemos considerar aquí son las llaves foráneas. Normalmente nosotros, para poder relacionar dos o más tablas, utilizamos la parte de las relaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que vincula una tabla y la otra? Pues, el hecho de colocar las llaves. Yo puedo tener en una tabla, el campo, un ID, por ejemplo, un ID alumno. Eso va a ser considerado como mi llave primaria en una tabla. En otra tabla puedo tener ese mismo ID, ID alumno, pero ya en una segunda tabla, a eso lo voy a considerar como un foreign key, una llave foránea. Y lo que va a hacer en este caso, es que nos va a permitir combinar esas dos tablas. Es decir, a la larga nos va a permitir identificar que una tabla es dependiente de otra o está relacionada con la otra. Y ahí es donde encontramos nosotros tipos de relaciones, ¿verdad? En su momento, pues, hay tres tipos, de uno a uno, de uno a varios y de varios a varios o de muchos a muchos, como algunas veces los menciono. Pero convencionalmente se ha trabajado en la mayoría de casos con relaciones de tipo de uno a varios. Cuando nosotros estamos trabajando con relaciones entre tablas y estamos definiendo nuestras llaves primarias y llaves foráneas o llaves secundarias, que se les dice a veces, debemos considerar en este caso que para que exista una relación entre esos dos campos de dos diferentes tablas, esto debe tener el mismo tipo de datos. Si yo, por ejemplo, establecí mi llave primaria como un dato entero, mi llave foránea, para poder tener relación con ella, debe tener el mismo tipo de datos. Si yo, por ejemplo, la llave primaria en la otra tabla la definí como un tipo char o un bar char 5, por ejemplo, la foreign key de la otra tabla debería tener el mismo tipo de datos y la misma cantidad, debe ser un bar char o un char, en este caso de 5. Ya que si varía el tipo de datos, o en su momento hasta la longitud en cuanto a los datos que éste puede soportar, puede marcarnos un error, ¿verdad? Un error en cuanto a que no maneja el mismo tipo de datos o no tiene la misma longitud. Y eso, pues, nos lo va a mostrar el sistema cuando estemos intentando relacionar las tablas. Ya sea usando el entorno gráfico, el asistente de SQL, o desde la parte del transak SQL, ¿verdad? La parte de comandos. Otro aspecto que podemos considerar con respecto a las llaves foráneas es que el campo de la llave foránea puede ser nulo en su momento. Entonces, puede no estar, no tener datos y se podría quedar nulo hasta el momento que nosotros vengamos y le asociemos un valor específico de una tabla principal. Pero se puede quedar nulo en un momento dado y no nos va a marcar ningún tipo de error. Las foreign key, de hecho, pueden haber varias llaves foráneas dentro de una tabla. Eso también debemos considerarlo, ¿verdad? O sea, toda tabla lleva una ID principal. Y en su momento, una tabla también puede tener varias llaves primarias. Esa es la más llave compuesta, pero siempre va a haber una principal en toda la tabla. Y eso también debemos considerarlo. Y lo mismo pasa con las foráneas. Podemos tener varias llaves foráneas dentro de una misma tabla, pero esa tabla a su vez va a tener una llave primaria que va a ser la que la identifique como tal o la que lleve la secuencia de los registros. Eso es un aspecto que debemos tomar en consideración. En este caso, este fue el ejercicio que les había dejado a ustedes, donde se iban a crear cuatro tablas. Alumnos, asignatura, profesor e inscripción. Y estas estaban relacionadas a una tabla, ¿verdad? Todas esas, a la larga, debíamos definirle un campo o una llave primaria y también colocarles lo que es la propiedad Identity. Y esta propiedad Identity, lo que permite hacer en pocas palabras, en este caso, es generar números de tipo incremental. Es decir, van a ir generándose los números 1, 2, 3, de acuerdo a los registros que yo vaya ingresando a las diferentes tablas. Ahora, normalmente un campo que sea o que tenga la propiedad Identity, normalmente tiene que tener como tipo de dato, debe ser un tipo int, un tipo número, ¿verdad? Y, por lo regular, el campo Identity es asignado a las llaves primarias, ¿verdad? O a los campos que son considerados primary key. Algunas cuestiones o propiedades que debemos tomar en cuenta cuando estemos trabajando con esto, con el Identity, en este caso es el argumento que se llama seed y también el argumento que es llamado incremento. Es decir, el número 1, el seed como tal, pues nos permite establecer el valor con el que queremos que inicie, en este caso, nuestros registros. Es decir, yo puedo venir y decirle que empiece en 1, o puedo venir y decirle que empiece en 5 o en 10, por ejemplo. Si ustedes recordarán, cuando nosotros colocamos el Identity, abrimos paréntesis, colocamos un primer valor, coma un segundo valor. El primer valor es el seed. Y no es más que el valor donde se va a iniciar a generar, en este caso, los incrementos. Y el incremento en este caso, o el incremental, lo que hace es que nos permite establecer de cuánto en cuánto queremos que vaya el incremento de los valores. Si queremos que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, nosotros lo podemos establecer ahí dentro de, o como parte de las propiedades o argumentos de la propiedad Identity. Y ahorita vamos a, vamos a irlo viendo. Entonces, por ejemplo. Nos piden que creemos la tabla alumnos, inscripción, asignatura y profesor. Aquí les había dejado el diagramita, pero algunos lo hicieron, y qué bueno, está bien, excelente. Pero la idea ahorita era que crearan las tablas y todas son las prácticas con las tablas. Y ahorita les voy a explicar el proceso para relacionarlo, tanto desde la parte de código, como la parte, en este caso, visual, o el entorno del asistente de SQL. Sobre tenido un poquito de problemas con mi SQL, que a veces no actualiza bien, pero vamos a ir explicando ahí lo más detalladamente posible. Bueno. Vamos a generar un script. ¿Se recuerdan ustedes que el ejercicio, por ejemplo, solicitaba que crearan una base de datos, y esa base de datos se va a llamar escuela, ahora sí la habíamos dicho. Vamos a crear ahí la base de datos. Create database, y la vamos a colocar escuela. Listo. Así sencillo. Hay quienes le ingresan la instrucción GOV, es válido también, pero con el simple hecho de colocar esta línea de comando, nosotros la vamos a crear. Entonces, ya tenemos creada nuestra base de datos. Vamos a actualizar. Aquí está. Y si se dan cuenta, automáticamente, pues, me aparecen todos los elementos para poder trabajar con la base de datos. Bueno. Ahora, vamos a ir creando las tablas. ¿Se recuerdan ustedes que lo podemos crear directamente desde acá? Le doy clic derecho, new table, ¿verdad? Que es uno de los elementos más sencillos. Y si no, lo vamos a crear con scripts directamente. Aunque la tarea, yo les pedí que lo crearan con scripts. Antes de crear la tabla, debemos recordar que, aquí, por ejemplo, debemos estar nosotros seleccionando la base de datos con la que estamos trabajando. Entonces, aquí le seleccioné la base de datos escuela, porque ahí creo, ahí quiero que cree las tablas en este caso. Entonces, vamos a colocar ahí, create a table. Ahí vamos a crear nuestra tabla. Y a esa primera tabla, le vamos a colocar, de acuerdo a nuestro diagrama, alumnos, ¿verdad? Vamos a colocarle ahí, alumnos. Abrimos y cerramos paréntesis. Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahí primero, es que vamos a ir colocando los diferentes registros, o en este caso, los atributos de nuestra tabla. Y vamos a colocar aquí, por ejemplo, un ID, ID alumno, por ejemplo. Le puedo colocar un solo ID o ID alumno. Al colocar ID alumno, pues, es más representativo, porque también identifico sobre qué tabla estoy trabajando. Le vamos a poner, o escribir del tipo de dato IT. Y le vamos a decir que esta es nuestra llave primaria, un primary key. Listo. Y después le podemos definir el identity, ¿verdad? Y es lo que estábamos hablando. La propiedad identity me permite decirle que yo quiero que empiece a numerar cada uno de los registros desde el 1. Ese es el seed. Y que se vaya incrementando de uno en uno. Aquí está lo del incremento. Entonces, ahí, yo ya le estoy definiendo, en este caso, que vaya de uno en uno el incremento y que inicie en uno. Le damos Enter. Y ahora, vamos con el siguiente. Aquí me falta una coma. Solo aquí me está marcando. Me está marcando un pequeño error. Vamos a ver cuál es. Bueno. Vamos a verlo ahí. Voy a revisar despacito. Ahora acá. Por ejemplo, yo ya tengo mi ID creado. Ya lo definí como un primary key. Y le coloqué la propiedad identity. Ahora vamos a colocar los otros campos. Nombre, por ejemplo. Va a ser bar char. Aquí, pues, puede variar. Algunos le colocaron 30. Otros les colocaron 50, por ejemplo. Puede variar. Y considerando la cantidad de letras que pudiera tener un nombre. A veces pueden tener hasta tres nombres las personas. Hay que considerar el espacio respectivo. La ventaja del bar char es que se acopla directamente la cantidad de espacio que va a requerir de acuerdo al nombre que ingresemos. Esto lo vamos a colocar como que no sea nulo. Not null. Apellido. A bar char 50 la vamos a colocar. Va a ser not null también. Eso lo había definido dentro de las instrucciones que no hubieran nulos. Dirección, por ejemplo. Vamos a colocarle bar char 50 not null y fecha de nacimiento. Y eso vamos a poner el tipo date. Y va a ser not null también. Y ahí tendríamos nuestra primera tabla. Bueno. No sé si ustedes se dan cuenta ahí pues estuvimos ahí ya definimos los diferentes elementos para nuestra tabla alumnos. Entonces podemos venir y crear la otra. Otro create table por ejemplo. y a esta le vamos a colocar asignatura. Listo. Y ahí vamos a colocarle un id asignatura. Por ejemplo un int primary key y le vamos a colocar la propiedad identity. aquí aquí me le agregué una n de más. Ahí está el error. Muy bien. Identity que empiece en uno y que vaya en incrementos de uno. Y este por ejemplo ese lleva solo dos apartados el id y el nombre de la asignatura específicamente. Entonces le vamos a colocar un bar char 50. not null. Listo. Y ahí ya tendríamos la siguiente tabla. Prácticamente ahí ya tenemos dos tablas creadas. Vamos con la tercera. La tercera va a ser la del profesor. Un id profesor va a ser de tipo int va a ser primary key identity en este caso 1,1 y ahí está. Nombre por ejemplo va a ser un bar char 50 not null el otro es apellido o apellidos va a ser not null también que no sea nulo dirección en su momento pues hay campos que no son necesarios ¿verdad? y podemos simplemente no agregarle not null y ya lo permitiría ¿verdad? Dirección fecha nacimiento también nos están pidiendo ahí se va a ser de tipo date y nos piden nivel académico muy bien y ahí tendríamos las tres tablas antes de crear la cuarta tabla porque la cuarta tabla según la presentación es lo que vincula las tres ¿verdad? es decir este tipo de relaciones es de uno a varios un alumno está relacionado de uno a varios con la parte de inscripción porque de cierta manera un alumno puede tener varias asignaturas y un alumno puede tener varios profesores y lo vemos de esta manera de uno a varios entonces o lo mismo podemos considerar que una asignatura puede tener la inscripción de varios alumnos y lo mismo profesor va a tener la inscripción de varios alumnos es decir un profesor va a tener varios alumnos y también un profesor puede estar asociado a varias asignaturas entonces es la forma en que nosotros podemos interpretar este tipo de tablas que es aquí entonces si se dan cuenta también esta tabla de inscripción pues solo tiene una llave primaria y las demás las podemos considerar como llaves foráneas llaves secundarias que nos permiten la relación de las diferentes tablas en una sola eso es lo que nos está permitiendo ahí entonces por ejemplo acá vamos a crear imagínense que yo quiera crear esa tabla esa tabla inscripción pero no le voy a asignar no le voy a asignar las relaciones todavía después lo voy a agregar quiero ir paso por paso acá por ejemplo inscripción ¿verdad? esa sería la cuarta tabla entonces vamos a colocarle ahí un id inscripción tipo int va a ser primary key y le agregamos el campo identity de 1,1 después ahí van las llaves foráneas el id por ejemplo asignatura tipo int va a ser not null el id alumno o alumnos va a ser tipo int aquí debo considerar esto las llaves foráneas deben tener el mismo dato o el mismo tipo de dato que las en este caso las llaves primarias con las que las voy a relacionar entonces aquí va a ser tipo int not null y esta id profesor es tipo int not null aquí por ejemplo otro campo que nos piden en la parte de inscripción es el campo de fecha y la vamos a colore un tipo de dato date not null listo entonces ahí ya tengo mis cuatro tables si yo quiero ejecutar estas pues lo que debo hacer es seleccionarlas o seleccionar el script que quiero ejecutar y le doy ejecutar OF5 y me dice que se completó la parte de la lectura de la ejecución de los comandos no marqué el primero porque ya lo había ejecutado entonces vamos aquí a escuela actualizamos refresh vamos a tablas y ahí está ya tengo la de alumnos asignatura inscripción y profesor entonces a la hora del diseño por ejemplo ahí está mi llave primaria están los tipos de datos y en la parte propiedades tengo activo lo del identity specification aquí está lo de la parte identity está habilitado en yes entonces ahí estamos bien pero ahora vamos con la parte de las relaciones entre tablas y aquí es algo importante para poder crear las relaciones entre tablas yo voy a venir y aquí donde dice database diagram o diagrama de bases de datos aquí por ejemplo si hago clic en el signo más va a decir que no tengo ninguno y si quiero crearlo pues sí debo crearlo new database diagrama aquí le doy que sí me abre esta ventanita donde me muestra todas las tablas que yo tengo creadas simplemente las selecciono y las agrego cierro esto y ya solo es de ordenarlas verdad entonces ahí si ustedes pueden observar tengo tengo las tablas solo vamos a buscar la última ahí está entonces por ejemplo la de acuerdo a nuestro diagrama tengo inscripción y las otras están vinculadas a inscripción directamente entonces aquí por ejemplo puedo tener profesor alumnos y asignaturas y desde este punto de vista aquí puedo venir yo y hacer mis relaciones fácilmente es una manera de hacerlo simplemente lo que voy a hacer es arrastrar la la